Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les esté yendo súper bien el día de hoy. Hoy vamos a realizar nuestra reading comprehension, nuestra lectura de comprensión, ¿sale? So, I want you to open your books on page 64 and 65, ¿ok? 64 and 65, ¿sale? Ok, en la parte de acá atrás de su libro, en la última página, tenemos una lista de los audios que tiene nuestro disco, ¿sale? Entonces, me voy a ir acá a mi Unit 7, y aquí me dice Track 27, 7.4, Story the Rearest Animal, ¿ok? Entonces, me voy a ir a ese track, al track 27, para poder escucharlo y seguir mi historia, ¿de acuerdo? Pueden ponerlo dos, tres veces, las veces que sean necesarias. Practiquen leerlo después de haberlo escuchado, leerlo en voz alta ustedes para practicar pronunciación, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que ya hayan leído, ¿sale? esta historia, me van a escribir en su cuaderno, ¿sale? Primera actividad, me van a escribir en su cuaderno qué parte fue la que más les gustó del cuento, ¿sale? Qué fue lo que pasó, qué más les atrajo, qué más les gustó, qué les interesó, ¿sale? Actividad number two. En la parte de aquí arriba tenemos four important people, tenemos cuatro personas importantes, ¿sale? Entonces, quiero que me hagan investigación de estas cuatro personas, ¿sale? Y me escriban en su cuaderno un perrafito con información de cada una de estas personas, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, un poquito de writing, un poquito de reading y práctica de listening, ¿sale? Entonces, recuerden, sigan, ponen el audio, siguen la historia con el audio, luego la vuelven a leer, traten de ustedes leerla en voz alta para practicar pronunciación, me escriben qué es lo que más les gustó de la historia, y luego me van a investigar sobre estas cuatro personas, ¿sale? Muy bien, chicos, espero que tengan un excelente lunes y los veo mañana. ¡Chao!